¿Qué pasa con Olimpo? Creo que todos los rivales son distintos, pero este partido frente al Dossil puede llegar a ser en algo parecido a Olimpo, un equipo que seguramente no creo que se meta atrás, pero va a salir a esperar, a lo mejor ustedes van a tener que tomar la iniciativa. Sí, quizás es más similar a nosotros, a Olimpo, entonces creo que van a salir a jugar porque ellos perdieron de local, entonces tienen que recuperar, así que bueno, mejor para nosotros si pasa eso, y bueno, esperemos hacer un buen partido, tratar de hacer un gol rápido y después manejar un poco el partido. Desde lo anímico lo encuentran muy bien, en primera fecha ganaron, lo ha conseguido la Copa Argentina, una situación inmejorable, digo, de ese aspecto. Sí, sin duda, sin duda es lo que esperábamos, así que bueno, hay que seguir por este camino, y tenemos una final ahora, este sábado, así que esperemos poder continuar con eso. ¿Debe cambiar unión en relación a lo que mostró con el estudiante, digo, por ser local? Sí, quizás por el hecho de ser local, de otras características del equipo que vamos a enfrentar, no vamos a salir a buscar el partido, como lo sabemos hacer de local, así que esperemos que salga todo bien, como lo planeamos, y conseguir tres puntos importantes. Leo, la sensación que uno tiene afuera es que por ahí a esta unión le quedan más cómodos los tribunales como estudiantes, que salen a proponer, que salen a jugar, que por ahí lo que fue con Olimpo, lo que puede llegar a ser con la cocina. Sí, no sé, recién van dos partidos, ¿no? Entré con el gol de la Copa Argentina, y el equipo va agarrando ritmo, ¿no? Conociendo más a los chicos, entonces vamos a ir mejorando, esperemos ahora hacer un buen partido y mejorar algunas cosas que no pudimos hacer contra Olimpo de local, y contra estudiantes, así que, bueno, esperemos que salga todo bien. Por todo el momento, Leo, que están viviendo, es importante no pasarse de rosca y no pasarse de ansioso, ¿no? No, nosotros estamos muy tranquilos y somos muy conscientes que esto es muy largo, que recién empieza, bueno, como te digo, un partido recién en el torneo, así que, bueno, hay que seguir, y como decía recién, tenemos una final del sábado y la vamos a jugar, así que, no sé. ¿Piensan en un objetivo definido en un campeonato? Porque en algún momento fue afianzarse, ¿hoy cuál es? No, no pusimos objetivo porque después, como te digo, ¿no? El primer torneo decidimos afianzarnos, era una buena cantidad de puntos, lo logramos, después nos tocó quedar afuera de la liguilla y estaba todo mal, entonces, bueno, vamos partido a partido y, bueno, después veremos para lo que estamos. La semana pasada siguieron el ritmo de competencia, ¿es una ventaja, es una desventaja respecto a Aldo Sivi que jugó un partido pero ya hace un par de semanas? Sí, para mí, mi gusto es una ventaja, ¿no? Tuvimos una pretemporada muy larga y el hecho de jugar y agarrar ritmo es importante, así que, bueno, pienso que tiene beneficio un poco más. ¿Y para vos, Leo, que cuando llegaste viniste de menos a más, que apareció ese dolor en la cintura? Sí, el dolor se me fue y, bueno, el hecho de jugar, de agarrar ritmo, como decía, es importantísimo, así que, bueno, por suerte lo pudimos hacer en el partido anterior y nos fue bien, así que estamos muy preparados y bien para lo que es. Leo, recién hablabas de lo bien que arrancó esta historia para Uñón, ¿no? Un triunfo en casa, en el segundo del campeonato, eliminar a estudiantes, en la Copa Argentina y pasar a los cuartos del final y de eso también hay que ir paso a paso, me parece que es algo que este plantel ya lo tiene como una costumbre, ¿no? No pensar en mucho más sino en lo que viene de inmediato. No, sin duda porque faltan todavía como 37 fechas, así que muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, hay que ir partido a partido y tratar de conseguir buenos resultados y, bueno, después el torneo se verá para lo que estamos. Uno se acopla a lo que viene haciendo el equipo, estamos bien, hicimos un gran paso el otro día, a no jugar el torneo jugamos Copa Argentina y me parece que enfrentamos un gran rival, hicimos las cosas muy claras, estuvimos ordenados y el equipo se lo ve mentalizado en lograr cosas positivas y, bueno, trabajamos la semana de la mejor manera y ahora esperando lo que es el día sábado. ¿Tipa, estabas con una pequeña molestia también, ya para jugar, no hay inconveniente, para jugar el sábado? Sí, ya venía de la molestia la semana pasada, antes de partida con estudiantes, uno está a disposición del cuerpo técnico, ayer lo hice normal, trabajé toda la semana normal, entonces uno tiene que estar a disposición y, bueno, son posibilidades que uno no tiene que ir a pasar tampoco. ¿Hay que aprovechar este envío anímico que señalabas para tratar de seguir sumando y más acá en Santa Fe del local? Sí, también es importante saber que esto recién comienza, que tampoco nos tenemos que pensar que somos los mejores, que hemos logrado todo, me parece que van tres partidos recién, me parece que hicimos las cosas muy bien estos partidos y no hay que relajarse, que se relaja solamente pierde, hoy el fútbol argentino está muy pegado en todos, nadie le regala nada a nadie, que si se equivoca seguramente lo paga caro y Aldo Silva el otro día perdió y seguramente venía a buscar una revancha acá con nosotros y, bueno, nosotros haremos nuestro partido, intentaremos jugar como el otro día y después cuando tengamos la plata un poco mejor y siempre hay cosas para mejorar y, bueno, lo contento es que siempre ganando las cosas se hace más fácil. Pipa, ¿pensás que podés llegar a ser un partido más parecido al que se jugó con Olimpo, que al de estudiantes, digo, con lo que podés llegar a venir a proponer Aldo Silva? Sí, siempre, sí, cuando vino acá nos propuso de la misma manera, de esperarnos, de contragolpearnos, tiene jugadores de experiencia también, sabe manejar el partido, el otro día con Colón tuvo sus posibilidades también y Colón le trae contragolpes, me parece que le ganó el partido y, bueno, lo importante es que nosotros estemos concentrados, sabemos que jugamos local, que en local tenemos la obligación nosotros y finalmente la obligación la vamos a tomar y vamos a ir a buscar a partir. Pipa, ¿hay un objetivo para Unión? En su momento fue afianzarse en Primera División, después luchar por entrar a una Copa Internacional, que no se pudo, que se aluminación con Aldo Silva, precisamente acá en San Café, ¿hoy piensan en un objetivo? Sí, claro, objetivos tenemos, sabemos que siempre hay que proponerse objetivos, si no seguramente vas a lo que salga y eso es lo que hicimos, siempre, de que me tocó llegar, por lo menos siempre objetivos hubo y siempre los planteles se han puesto objetivos altos, a veces se han dado, a veces no, como es a veces que intentamos clasificar la Copa y no se dio, pero hicimos un gran torneo, solamente lo primordial sería hacer una buena cantidad de puntos, sabemos de que todos dicen que este año nadie le va a tocar irse al censo porque se van cuatro, que somos muchos y nosotros tenemos una buena cantidad de puntos, pero el año que viene son cuatro menos y se van cuatro o seis capaces, entonces hay que saber que hay que cosechar puntos, dejarlo a unión bien parado y bueno, si estamos como venimos al arranque de ahora seguramente pensaremos en alto y pensaremos en estar entre los primeros diez y bueno, eso sería un objetivo bien alto que nos vamos a proponer y bueno, hay que pensar en lo sigo y saber que hay que ir paso a paso y bueno, después intentaremos cumplir los objetivos. Martín, desde lo futbolístico, recién hablabas, que está emparentado con lo anímico, ¿no? ¿Te gustaría vos, cómo jugabas, por tus características, que el equipo tenga más en ofensiva, que haga algo distinto? Creo que al ser un equipo corto, que no somos un grupo muy grande, creo que es muy inteligente tanto el cuerpo técnico como nosotros tomar cada partido distinto, entonces hay que adaptarse, es decir, por ahí con estudiantes esperamos un poquito más atrás, con Olimpo o con Unión de Aconquija fuimos a presionar más adelante y pudimos jugar más, así que bueno, contra Aldo Sidi vamos a tratar de presionar más, estar más cerca al arco de ellos y bueno, a partir de ahí jugar y tener otra pelota. Martín, la sensación, por lo menos de afuera, es que a ustedes les quedan más cómodos por ahí los rivales como estudiantes que salen a jugar, que salen a proponer, que por ahí los partidos como contra Olimpo, ¿no? Que vos lo decías después del partido, salieron a cerrar espacios, a proponer mucha fricción y no darle lugar a ustedes para el juego. Sí, creo que si algo bueno hicimos durante la pretemporada es el tema de la posición de la pelota, el jugar, el abrir la cancha y bueno, cuando un equipo te propone otra cosa, no te queda otra que jugar un poco como ellos y tratar de contrabajar con alguna jugada media aislada, pero bueno, trabajamos para las dos cosas, cuando nos toca meter hay que meter y cuando nos toca jugar hay que jugar. ¿Te imaginás un partido entonces más parecido, que jugó acá Unión con Olimpo, que al que enfrentó por Copa a estudiantes? No creo, no creo por la filosofía un poco del técnico de Ardo Sidi, por cómo jugó el partido el otro día, con cuatro jugadores, pues bueno, en lugar de Medina prácticamente son delanteros y están jugando por banda y después más dos delanteros más, yo imagino un partido abierto, ojalá, ojalá sea así y que gane el que mejor juega. Martín, la inclusión de Pipa a Bellar le da al equipo un poco de tenencia, un poco de sabiduría, un poco de inteligencia, ¿a vos te da la posibilidad de no bajar tanto y que Pipa un poco la tenga y buscar más espacios adelante? Sí, muchísimo nos da el Pipa, creo que es un jugador muy, muy inteligente, que lee muy bien los partidos y en lo personal es de los pocos jugadores con los que he jugado en mi carrera, que te da el pase siempre con un metro de ventaja, él te pone el pase adelante para que vos directamente controles y vayas y eso, por la posición en la que juego yo, él con el pase me soluciona un montón de problemas porque siempre es una zona con mucha gente, claro, es como que simplifica la tarea tuya, ¿no? Por supuesto. No me va a dar la vuelta y arrancar girando. No, obviamente, obviamente, siempre te da el paso con ventaja, es inteligente, es muy aplicado tácticamente y bueno, más allá de que los dos tenemos nuestros años, creo que el otro día, la primera vez que nos toca jugar mucho tiempo juntos lo hicimos muy bien y en lo personal ojalá nos toque jugar mucho tiempo juntos. Y aparte te ayuda Martín el hecho de que no bajes tanto, al enganche siempre le gusta jugar de frente al arco ni los últimos metros. Sí, por supuesto, y Pipa tiene ese paso entre líneas o esa claridad para ver ese paso entre piernas que por ahí no lo ven todos, así que bienvenido sea el poder jugar con él. Martín, para vos hay un rol distinto también, por cómo estás acostumbrado a jugar en el equipo, ¿no? De responsabilidad a la hora de volver con marca, cuándo van a apretar. Sí, 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 pero es algo que está asumido, si viene el fútbol argentino para jugar tenés que hacer las dos cosas, marcar y jugar, entonces a la hora de que no tenemos la pelota tratamos de ubicarnos acá de los volantes, de presionar arriba si tenemos que presionar o esperar como lo hicimos el otro día y sobre todo ayudar. Sé que no es lo que mejor hago, pero trato de ayudar, que es lo importante. Martín, venimos de la pretemporada más larga del mundo y Unión arrancó de la mejor manera, avanzó dos pases en la Copa, le ganó Olimpo. ¿Es momento para tener tranquilidad, para tener los pies sobre la tierra? Porque está claro que el arranque es perfecto, es ideal. Sí, acá lo importante es que nosotros los tenemos, los pies sobre la tierra. Sabemos lo que somos, sabemos para lo que estamos y obviamente que uno se ilusiona como se puede ilusionar a toda la gente, pero falta mucho, falta mucho en la realidad, estamos bien, siempre es bueno empezar bien, pero bueno, hay que seguir, acá no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando, dándole para adelante y tomar cada partido como un partido distinto y meterle la mayor concentración posible para que uno saca el mejor resultado de ese día. Gracias. 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 Gracias.